Al resto, ser muy curiosos, atreverse y por qué no pasar un momento grato. Antes de emprender este tema del Design Thinking, hay que entender que todas las necesidades empiezan con el usuario, con la persona que tiene algún problema, alguna necesidad. Y por lo tanto, vamos a tener que trabajar con ellos para ver cómo enfrentamos a sus problemas y sus necesidades de una manera visual, observando qué es lo que sucede con esas personas, compartiendo sus experiencias y tratar de no trabajar de manera individual, solos. En ese sentido, nuestro punto de partida va a ser la empatía. Si nosotros no tenemos la empatía, va a ser muy difícil entonces que podamos entender lo que el usuario necesita. Es decir, en la presentación que acaba de culminar, la expositora indicaba que había que ser muy creativo y había que tener mucha imaginación para proponer nuevas ideas, nuevos negocios. Pero ese punto de partida es la empatía, porque nosotros tenemos que analizar cuál es la necesidad real, digamos, de las personas y del mercado, como para ya ponerme en sus zapatos y proponer ya una mejora. Entonces, es en ese sentido entonces, que lo primero que tenemos que hacer es eliminar prejuicios. Lo que ocurre muchas veces... Disculpa, José, ¿estás avanzando tus diapositivas? Sí, sí, sí. No se nota el avance. No se nota. ¿A qué diapositiva? No, a este propio. A PDF, si no, cámbialo. A ver un momentito entonces. Ah, no sabía que no estaba avanzando. A ver un momentito. A ver, voy a ponerlo entonces en PDF. O sea, solo se escucha mi voz. Por lo visto. Sí, tu cámara está activada. Sí, te escuchamos. Sí, 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 sí. A ver. Lo estoy poniendo en PDF para que se pueda deslizar entonces y poder continuar. Bien, ya está entonces. De acuerdo. Ahora sí, regreso a la... ¿Será esta? Bien, ahora sí, Robert. ¿Ya se ve? ¿Está deslizándose hacia abajo o no? Sí, sí, sí avanza, sí avanza. Ahora sí, ya, de acuerdo, perfecto. Bien. Entonces nos habíamos quedado en que estamos hablando que lo primero que tenemos que hacer es eliminar los prejuicios. ¿Por qué tenemos que eliminar los prejuicios? Porque nosotros los seres humanos, ya conforme avanzan los años, vamos tomando una manera de pensar ya bastante fija. Y nuestro cerebro normalmente no quiere, al menos el lóbulo derecho del cerebro, no quiere modificar las formas que venimos haciendo las cosas. Porque no quiere, normalmente, salir de su status quo. Por eso es que, normalmente, para poder proponer nuevas ideas, tenemos que, a través del lóbulo derecho de nuestro cerebro, pues, proponer ideas innovadoras. Es lo que hoy en día se denominan pensar fuera de la caja. Es el pensar el out of the box, ¿no? Es decir, proponer ideas que nos saquen de esa forma fija que tenemos de hacer las cosas y proponer ideas innovadoras, cambiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro usuario. Cada persona, cada individuo, que es, al fin y al cabo, nuestro mercado, pues, tiene una manera distinta de ser. Todos somos diferentes, ¿no? Y cada uno de nosotros es como si fuese una caja de regalo, en donde, pues, evidentemente, cualquier cosa puede pasar. Y, por lo tanto, pues, hay que entender, entonces, de que nosotros somos un, diversos, este, mentalidades, distintas maneras de pensar, de hacer las cosas. Y cuando, evidentemente, queremos hacer cosas en conjunto, en común, pues, a veces es un poco complicado, ¿no? Por eso que es muy importante en este tema la co-creación de soluciones centradas en el usuario, ¿no? Ese es el punto de partida de esta metodología. El descubrir el conocimiento oculto, es decir, qué cosa hay en el cerebro, en las mentes de las personas. Tener una mirada cercana a los usuarios, es decir, para enterarnos un poquito de cuáles son sus necesidades, qué cosas es lo que necesita. El poder trabajar soluciones, ¿no? De manera grupal, de tal forma que esas propuestas de solución individuales, finalmente, pues, generen una gran solución. Y aquí, entonces, es donde viene ya la pregunta de qué es Design Thinking, qué es esta metodología que está tan de moda y que fue implementada por RMIT en los Estados Unidos. ya hace unos años y que en el Perú, pues, se viene ya dictando, desarrollando en distintas universidades, ¿no? Design Thinking es una metodología que ha sido diseñada para, digamos, proponer soluciones centradas en la persona humana, ¿no? Que es, al fin y al cabo, pues, la persona que, al fin y al cabo, va a estar en nuestro mercado y quien va a ser el cliente que comprará nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, Design Thinking implica el observar, ¿no? A las personas en sus comportamientos, en sus necesidades, en sus problemas, en sus conflictos, de tal forma que nosotros nos enfoquemos en la persona, nos enfoquemos justamente en esa necesidad que tienen las personas de poder satisfacer sus necesidades de alguna manera, ¿de acuerdo? Design Thinking también es una metodología colaborativa. Esto que implica de que se hace en equipos, se hace en grupos, se trabaja en talleres de tal forma que los grupos puedan ir intercambiando sus opiniones, sus ideas, sus ideas con respecto a un determinado problema y luego, evidentemente, hacia su solución. Design Thinking está hecho básicamente para resolver problemas, ¿no? Es el encontrar la punta de la madeja, como se dice, para encontrar una solución. En ese sentido, Design Thinking tiene que integrar tres elementos. Las necesidades o problemas de las personas que están en esta parte superior, en este círculo superior, con la factibilidad tecnológica de la solución y con la viabilidad de negocio del mismo. Es en ese sentido que si nosotros nos encontramos en la conjunción entre la necesidad de las personas y la factibilidad tecnológica, nos encontramos en lo que es el mundo de la innovación funcional. ¿Qué significa esto de la innovación funcional? Implica entonces soluciones tecnológicas que satisfacen un problema de la persona, ¿no? Por ejemplo, el pedir un taxi por aplicación, ¿no es cierto? Sería una necesidad de transporte seguro a través de la factibilidad tecnológica que la pueda hacer. De la misma manera, cuando tenemos las necesidades de las personas, pero con la viabilidad del negocio, pues nos encontramos en la zona de la innovación emocional. Esto que implica entonces que entre un problema, pues hay un negocio que puede satisfacer ese problema. Por ejemplo, los seguros, ¿no? El problema al tener la necesidad de cubrir algún accidente o alguna enfermedad, hace que el negocio de seguros, pues, pueda atender a esas necesidades, ¿no? Y finalmente tenemos la innovación metodológica, que es la conjunción entre la factibilidad tecnológica y la viabilidad del negocio. Pero solo la intersección de estos tres componentes, las necesidades de las personas con la factibilidad tecnológica y la viabilidad del negocio, explicará lo que es el design thinking, en donde nosotros diseñamos algo que nuestros clientes realmente necesiten, ¿no? De ahí entonces la importancia de esta metodología. Que, si se dan cuenta, lo que hace es primero evaluar la problemática de las personas, para ver si esa problemática la podemos solucionar con tecnología y que a su vez estos dos componentes tengan la viabilidad de un negocio que haga, pues, ya los tres componentes del design thinking de que estemos diseñando una solución que realmente el cliente o el usuario necesite, ¿no? Para no caer en el hecho de que muchas veces ocurre, de que desarrollamos negocios o ideas que al final nadie nos compra. Pensamos de que iba a ser un buen producto, un buen servicio, pero al final, pues, nadie está interesado en el mismo. De ahí entonces que esta metodología, pues, tiene que juntar estos tres componentes. Y, ¿cómo lo hace? Pues, juntando la creatividad más la acción para llevarnos a la innovación. Creatividad, que es la que anteriormente les señalaba, el pensar fuera de la caja o pensar autos de box. Es decir, crear soluciones distintas a las que venimos haciendo a la fecha, más la acción. ¿Qué significa esto de la acción? Significa que vamos a llevar a cabo una serie de actividades grupales que nos van a permitir llevar a una innovación. ¿Cuál es la definición de innovación? Es la apropiación imperfecta de lo desconocido. ¿Qué significa esto? Significa de que cuando yo conozco un determinado tema, un determinado problema, y trato de solucionar aquello que conozco, estoy dentro del campo de la mejora continua. Yo mejoro aquello que conozco. Por ejemplo, optimizo mis recursos, optimizo mi dinero, optimizo mi maquinaria. Estoy dentro de un proceso de mejora continua. A diferencia, en este caso, de la innovación. Cuando hablamos de innovación, es que yo algo que desconozco, procedo ya a ver la posibilidad de implementar algo nuevo dentro de mi organización para que eso le dé mayor beneficio, sobre todo al cliente. Que sea más eficiente, que sea más productiva mi organización. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el proceso entonces del Design Thinking. ¿Cómo se lleva a cabo esta labor? Veremos en esta charla. Como ya les expliqué, esto es como desenredar todo el ovillo del problema para encontrar la punta de la madeja. Design Thinking tiene un principio básico que es el denominado de convergencia versus divergencia. Cuando nosotros hablamos de divergencia, hablamos de crear opciones. Mientras que cuando hablamos de convergencia, hablamos de tomar decisiones. Entonces, nosotros tendremos que crear opciones de los distintos problemas que puede tener un grupo de personas. Y también creamos opciones en las distintas soluciones que podría tener esos problemas. Mientras que la convergencia está ya más centrada en tratar de tomar una decisión de todos estos problemas, cuál es el primero que tengo que solucionar y de todas las ideas que estoy proponiendo de solucionar, cuál es la solución que voy a implementar en primer lugar. Por eso que este proceso, esta metodología, utiliza el modelo de doble diamante del Design Council del año 2014. Fíjese que tiene dos diamantes, en el cual el primer diamante es el del problema y el segundo diamante es el de la solución. Ambos tienen su parte divergente y convergente. Por lo tanto, el Design Thinking utilizará la primera etapa del descubrir el problema, ¿no es cierto?, investigando todas las fuentes para ver todos los problemas que hay, para de todos estos problemas ya ir a la parte convergente y sintetizar y definir cuál es el problema de todos estos que vamos a trabajar. Una vez que ya tengo definido el problema, entraremos en el segundo diamante en donde se generarán ideas. Es decir, desarrollaremos ideas que van a tratar de solucionar el problema que hemos definido para posteriormente ya, de todas estas ideas, encontrar cuál es la mejor idea o combinación de ideas para plantear ya una solución. Solución que se le entregará al cliente o al usuario como prototipo para que él lo pruebe, ¿no? Y si el feedback de esa propuesta no es satisfactorio, pues probablemente tengamos que regresar a alguno de los puntos anteriores a ver dónde está el origen del problema. ¿De acuerdo? Según Stanford School, el Design Thinking tiene cinco etapas. La empatía con el usuario, con el cliente en cuanto a sus problemas. La definición del problema a solucionar. La ideación de todas las soluciones posibles para el problema seleccionado. El prototipiado de la solución elegida. Y luego ya finalmente la evaluación. Es decir, el que el cliente me diga, sí, efectivamente, esta es la solución que estábamos buscando. Por eso es que Design Thinking tiene cuatro grandes parámetros de medición. La empatía, ¿no? Que será ese proceso de entender al usuario, el ponerse en sus zapatos para saber qué es lo que estamos diseñando. La definición. Es decir, cuando ya de todos los hallazgos, de las problemáticas y necesidades, hemos llegado a detectar cuál es el principal problema específico o significativo. La generación de ideas. Es decir, sí podemos solucionarlo y además podemos hacer lo siguiente. Y finalmente la preparación de prototipos, que es ya sobre la idea que ya hemos seleccionado. Pues vamos a prototipiarla para que el cliente interactúe con esta solución y se pueda ya verificar y obtener su retroalimentación. En ese sentido, entonces, para innovar, tenemos que atrevernos. Vamos a ver algunos ejemplos de Design Thinking. Ese es un hospital de la calidad de niños en los Estados Unidos, en donde tenían acá un problema. Los niños tenían mucho temor de entrar en estos grandes tomógrafos, ¿no? Tenían miedo porque evidentemente son máquinas en donde tienes que estarte inmóvil, es oscuro, hacen un sonido un poco no agradable para los niños. Y evidentemente los niños tenían temor de entrar. Entonces se utilizó Design Thinking para ver, oye, ¿cómo podríamos solucionar este problema del temor de los niños? Y simplemente fíjense cómo rediseñaron el ambiente en donde están las máquinas para que el niño lo tome. Esto es como si fuese un cuento o como si fuese un juego, ¿no? En donde le dices, mira, no te muevas porque alrededor tuyo está trabajando toda esa gente como si fuese un coche de carrera y tienes que estar quieto. Entonces fíjense cómo cambiando simplemente la disposición de ese caso del ambiente, pues hizo que el Great Hormone Street Hospital haga pues esos cambios en los niños. Otro ejemplo también de soluciones con Design Thinking es Algramo. Algramo es una solución que se hizo para poblaciones en donde tienen necesidad de comprar los alimentos a granel, pero cuando querían comprar a granel solamente le vendían al por mayor. Es decir, poblaciones que querían comprar menor cantidad de productos, pero a precio de por mayor. Entonces se pensó también en la creación de máquinas dispensadoras que tengan los productos comprados al por mayor, pero que la población pueda comprarlos al por menor al precio del por mayor. Otra solución es X-Runner, X-Runner también fue una solución diseñada con Design Thinking, mediante la cual en las poblaciones en donde no hay agua de desagüe, pues aquí hay problemas de salubridad, ¿de acuerdo? Entonces desarrollaron o crearon pues estos inodoros secos que no se conectan a la red pública y permiten pues evidentemente que no haya contaminación en las calles, en los ríos de los pueblos y eso pues mejora la salud pública de la población. Fíjense cómo siempre partimos de un problema, en este caso la salud, en este caso la economía, en este caso también un tema de miedo, etc. Son necesidades básicas que los seres humanos necesitamos cubrir, pero fíjense cómo con esa metodología se desarrollaron estas soluciones que han permitido pues a la población pues tener unos resultados pues muy favorables. Por lo tanto, en Design Thinking tenemos que atrevernos a ser creativos, tenemos que utilizar entonces esta técnica del doble rombo, del doble diamante, en donde partimos de un problema A, investigamos, sintetizamos, ideamos e implementamos para tener una solución B. Este es un poco el ciclo de vida, el flujo del Design Thinking, perdón. Por lo tanto, lo primero que se hace cuando se trabaja con esa metodología es definir un reto, ¿no? Por ejemplo, estos son simples ejemplos, cómo mantener el nivel de energía a lo largo del día, o cómo no tirar la toalla al empezar a hacer deporte, o cómo tener una vida más saludable, son simplemente retos. Pero si se fijan bien, estos retos están ligados a una necesidad, a la necesidad de tener más energía, de tener mejor salud, de hacer deporte, etc. Que pueden ser retos como los anteriores también que hemos mirado en relación a la economía, a la salud, y que en alguna medida nosotros nos proponemos como reto. Oye, ¿por qué no investigamos sobre este problema, o el que se quiera definir, para empezar a trabajar sobre el mismo? Una vez que nosotros ya hemos definido el reto, ya empezamos con la primera etapa del modelo de doble diamante. Es decir, comenzamos a investigar todo lo que conocemos del reto, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que vamos a trabajar un problema de cómo solucionar, por ejemplo, el problema del transporte público, ¿cierto? Entonces, lo que haríamos es crearnos lo que se denomina un muro de inspiración. ¿Qué sabemos del reto? Y entre todo el equipo, lo que hace es, en un papelógrafo, va tomando nota todo lo que conoce del problema o del reto. Y entre todos, pues, van dando información de tal forma de que podemos ir haciendo en este papelógrafo, pues, tomando información de todo lo que sabemos del reto y lo dibujamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el muro de inspiración del transporte público, las personas que lo han preparado, pues, nos indican que es desordenado, que es inseguro, ¿no? Que uno se siente incómodo, que se está a la defensiva, que es un ambiente agresivo de la cultura combi donde predomina el más fuerte, en donde se necesita pagar con sencillo, que no se cuidan ni se respetan los espacios públicos, que hay incertidumbre, no sabes cuándo va a pasar el siguiente micro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos mucha información de lo que nosotros conocemos del problema. Pero, ojo, que así como hay aspectos negativos, también tiene aspectos positivos, ¿no? Traslada de manera muy económica y conecta más de 6 millones de personas en la ciudad. Bueno, en este caso estamos hablando de Lima, ¿no? Y, por lo tanto, entonces, la primera etapa del Design Thinking es hacer todo un análisis, ¿no? Primero grupal y luego, a través de entrevistas o a través de una serie de técnicas, podamos detectar todo lo que conozcamos del problema, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? Saber qué siente el usuario, qué piensa, qué oye, qué ve, es decir, todo lo que podamos empatizar con el usuario del problema que hayamos elegido como reto. Es decir, si en este momento yo os preguntara sobre qué reto quisierais trabajar, pues probablemente se junte un grupo y me pueda decir, no sé, pues vamos a hablar de la contaminación de la gotiticaca, por dar un ejemplo. Ese es un reto, ¿cómo podemos hacer para disminuir la contaminación? U otro reto, el que se quiera. Pero, lo primero que se hace entonces es crear ese muro de inspiración en donde esté un poco que todo el equipo participa y se arma este muro de inspiración, que es todo lo que conocemos. Una vez de que ya hemos armado este muro de inspiración, vamos a tomarnos un tiempo, probablemente uno o dos días o lo que sea necesario, para ya hacer una labor ya de campo. Entrevistas, visitas, buscar información, que me complemente este muro de inspiración. Porque una cosa es lo que sabe el grupo del problema y otra es lo que pasa muchas veces ya in situ. Es decir, muchas veces si nosotros no estamos metidos en el problema, pues habrá muchos aspectos que desconozcamos. ¿De acuerdo? No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta con relación a cómo identificar estos puntos de dolor, es decir, todas las características que tiene el reto que estoy tratando de analizar. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez de que he pasado por esta primera etapa de detectar esos puntos de dolor y ver cuáles son los resultados que nosotros deseamos, pasaremos ya a la segunda etapa. La segunda etapa es ya de todos los problemas que he analizado, vamos a sintetizar para definir cuál es el principal problema. Es decir, sintetizamos nuestros primeros hallazgos, nuestros principales hallazgos, y de todo este muro de inspiración, del ejemplo que poníamos del transporte público, tenemos que los principales hallazgos de todo lo que hemos hablado anteriormente, en que el transporte público es caótico, prima de la ley de más fuerte y no hay respeto. Que las personas no cuidan el transporte público porque no lo sienten suyo, y que el no saber cuándo llegará el próximo autobús da ansiedad y provoca mayor agresividad. Si se dan cuenta, estos hemos, digamos, sintetizado los principales hallazgos, para que de alguna forma nosotros de estos principales hallazgos, ya a su vez, definamos de estos tres cuál es el principal, por dónde vamos a empezar a desarrollar la madeja, lo que decíamos anteriormente. Es decir, encontrar cuál es el problema principal, por dónde empezamos, o cuál de esos tres es más complicado de resolver probablemente, o cuál es más fácil, o cuál es más viable, o cuál daría mejor impacto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos tenemos que hacer una pregunta poderosa. Por ejemplo, en los hallazgos que hemos hecho en el sistema de transporte, pues tranquilamente podríamos elegir este de acá. El no saber cuándo llegará el próximo autobús da ansiedad y provoca mayor agresividad, podríamos ponerlo como pregunta poderosa. ¿Cómo podríamos saber cuándo llegará el próximo autobús? ¿Cierto? Acá ya estamos dando una pregunta poderosa a, de todos los problemas que hemos seleccionado, el principal de ellos que, digamos en alguna medida, sería más rápido de implementar y quizás tecnológicamente el que más rápido podamos proponer una alternativa, una solución que beneficie al cliente, al usuario. Por eso es que os decía que el cerebro va a responder instintivamente. Aquí, normalmente, como les decía al inicio, pues nuestros cerebros no quieren cambiar la forma de hacer las cosas de toda la vida. Aquí, el cerebro es el que se tiene que abrir para proponer ideas innovadoras, ideas que puedan solucionar ese problema que acabamos de mencionar. ¿Cómo podríamos darle una solución a todas las miles de personas que están esperando día a día el autobús para saber cuándo pasa el siguiente? ¿O a qué hora sale de casa para que no esté esperándolo horas de horas o un tiempo? Entonces, ahí es donde el cerebro empieza a funcionar, ¿cierto? Esa creación de preguntas retadoras invitarán, pues, a su solución. ¿Cómo podemos saber cuándo pasará el próximo autobús? ¿O de qué manera podrían las personas saber a qué hora llega el próximo autobús? Podrían ser preguntas retadoras al problema que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Y así entrar a la tercera etapa. La tercera etapa ya es la de la ideación, del desarrollo. Es decir, ya tenemos la idea de qué vamos a hacer. Vamos a ver la forma de darle información de cuándo pasa el siguiente autobús, ¿no es cierto? Y aquí vamos a comenzar a proponer ideas, ¿no? Algunos dirán, bueno, pues, de que... Aquí toda idea es válida, como lo dije anteriormente, ¿no? Algunos dirán, bueno, pues, que haya una persona que esté en todos los paraderos avisando a qué hora sale y para que sepa si ya salió. No puede pensar eso. Otro puede decir, no, pues, mejor hagamos una app que permita tener la trazabilidad con el GPS del autobús y saber dentro de cuántos minutos llega. O, pues, simplemente que haya alguien en la parte superior con un larga vista viendo el movimiento de los autobuses. Es decir, aquí proponemos todas las ideas habidas y por haber. Aquí no hay idea mala, aquí no hay que, ¿cómo se te ocurre pensar eso? No, aquí toda idea es factible. Hacemos lo que se llama una lluvia de ideas, ¿no? Decimos, oye, ¿este problema tiene solución? Sí, sí tiene solución. Y además vamos a hacerlo de tal forma que lo que sea, ¿no es cierto? O, bueno, sí, bueno, francamente, ese es un problema que no tiene solución y mejor busquemos otro. O, sí tiene solución, pero vamos a tener estos inconvenientes. O, sí, y además vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo generamos ideas? Y esas ideas, ¿de dónde van a salir? De vuestros cerebros. Y el cerebro es el que se va a abrir y va a proponer soluciones, va a proponer ideas. Cuando tú le escuchas a tu compañero decir, mira, yo propongo que lo hagamos de esta manera, inmediatamente tu cerebro va a despertarse y va a decir, oye, ¿qué pasa? Están tratando de sacarme de mi status quo, están tratando de que me modifique mi manera de pensar. ¿Qué pasa? Si toda la vida hemos esperado el autobús, el micro en la esquina, ¿por qué ahora vamos a cambiar las cosas y hacerlas? ¿Por qué tenemos que modificar las cosas? Que siga así toda la vida. Déjame dormir, te dice el cerebro. Él va a querer que toda la vida las cosas sean igual. No va a querer cambiar. Y tenemos que, de alguna forma, incentivarlo para decirle, no, no, un momentito, vamos a modificar la manera de hacer las cosas. Y ahí es donde se generarán esas ideas. Escucharás a tu compañero, tu compañera, proponer una idea, una solución. Y probablemente alguno de ellos quizás también alguna propuesta tecnológica que haga que se propongan innovaciones. Como, repito, la anterior expositora les decía que las propuestas de nuevos emprendimientos pues justamente nacen de este tratar de solucionar los problemas. oye, ¿por qué no hacemos un negocio? Que de esta app, desarrollemos esa app para que alguien, los clientes bajen y puedan saber en cualquier momento a qué hora llega el siguiente autobús a mi paradero. Por eso es que yo os decía que aquí no hay que juzgar. No existen malas ideas. Muy importante, enamorarse del problema y no de la solución. Muchas veces cuando estamos analizando el problema, ya estamos tratando de buscarle la solución cuando todavía no hemos terminado de hacer un buen análisis del problema y proponemos soluciones incompletas. O ya queremos tratar de, la solución que hemos pensado, tratar de encajarla. De ver la forma en que esto sea la solución al problema. Y muchas veces eso al final es peor. Tenemos que tratar de enterarnos bien cómo es el problema para ya proponer entonces la solución correcta. Fomentar ideas locas. Es decir, oye, como la que decía anteriormente, construíamos una torre muy alta y desde arriba ir poniendo a alguien que esté con un prismático viendo cómo se van moviendo los autobuses por las pistas y nos diga por radio, por teléfono, ya mira, tal unidad está a media manzana y ya estará ahí en cinco minutos porque hay tráfico, etc. Está proponiendo solución a la idea. Aquí no hay crítica. Otro dirá, no, no, vamos a desarrollar una aplicación para que ya por el GFS y el tránsito, pues ya sepa a qué hora va a llegar. Ah, muy bien. Que así sucesivamente fomentar todo tipo de ideas. Sobre todo sumar en base a la idea de otros. Es decir, allá mi compañero ha propuesto tal cosa. A mí se me ocurre que además de lo que acaba de proponer, deberíamos añadirle tal otra mejora. Y así, pues se tiene, como decía, en lugar de tener n soluciones chiquitas, pues una gran idea. Aquí el foco es la cantidad de ideas que se puedan proponer. La cantidad de soluciones que podamos proponer para solucionar un determinado problema. Aquí lo que nos enfocamos es más en la cantidad, para luego, pues evidentemente, proceder a agrupar y seleccionar cuál es la solución más idónea para el problema. ¿De acuerdo? Y finalmente pasamos ya a la implementación. Pero para implementar, para entregar la prueba, tenemos que entrar en lo que se llama el sacar la idea de la mente y llevarlo a la realidad. Porque ya en la cabeza ya hemos pensado la solución. Decimos, haya la persona que está como vigía o haya la aplicación informática que nos dice la ubicación del transporte. Es decir, ya en tu cabeza está. Pero esa solución tienes que llevarla a una solución en donde no tengas miedo de equivocarte. Bueno, pues propongo una solución y si nos equivocamos, bueno, pues propondremos otra. Pero aquí la idea es proponer soluciones. ¿Y cómo se hace esto? A través del prototipiado. El prototipiado básicamente se refiere a hacer representaciones simples de bajo coste que nos permitan, pues, evaluar las soluciones de tal manera que el usuario puede interactuar con este prototipo, con esta idea de solución. Y él nos va a decir, bueno, sí, me parece bien, me parece mal, le añadiría esto, le quitaría lo otro. Entonces, en ese sentido que los prototipos deben ser simples, deben tomar poco tiempo en armarse y deben permitir, pues, mostrar las ideas. Aquí, como consejo, nos dicen de que hay que empezar a construirlos, que no perdamos mucho tiempo en el prototipo y que hay que construir el prototipo pensando en el usuario, en lo que el usuario necesita. En ese sentido, hay tres tipos de prototipos. Tenemos los prototipos físicos, en donde, como vemos aquí en esa diapositiva, pues, el usuario interactúa con el mismo para ver, pues, cómo funcionaría, para que se dé una idea de cómo funcionaría. Fíjense que son cosas hechas con cosas muy baratas, pero que ya le dan al cliente, oye, mira, este problema que tienes lo vamos a solucionar de esta manera. ¿Qué te parece? O también tenemos los prototipos de modelo físico, ¿no? Esos modelos físicos normalmente se hacen, pues, para ver rutas por donde tendría que pasar el cliente, para simular de que estamos en la vida real y ver qué problemas podría haber en ese enrutamiento. Y finalmente tenemos los roleplays o el actuar con experiencia. Eso significa grabar a las personas que son partícipes de esta solución, de tal forma que nosotros, pues, podamos interactuar con el cliente y que, de alguna manera, pues, podamos probar a ver si funcionaría nuestro prototipo para el problema que hemos planteado. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a pasar entonces ahora a la etapa de preguntas, de consultas que pudiesen haber en cuanto, pues, a las etapas que acabamos de conversar. Robert, no sé si este... Bien, a ver, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerle durante el micro o por el esto, ¿no? Por el chat. Mientras a ver si se animan, mi estimado José, ¿cómo está la situación de becas allá para irse a España? Bueno, aquí en España hay muchas universidades y en el caso de Perú, pues, el convenio Andrés Bello, hay muchas opciones que se lanzan todos los años, para lo cual bastará, pues, con dirigirse a la página web del consulado de España y ahí es donde aparecen las publicaciones correspondientes de las distintas facultades que hay en todo el territorio, ¿no? Pero sí, 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 hay muchísimas becas. No solamente en España, en toda la Unión Europea. Sí. Ah, bien. Cuestión de verlas con su lado, entonces, ¿no? Sí, en la página web, porque hay universidades públicas y hay universidades privadas. Entonces, evidentemente, este... Bueno, por un tema de costes, pues, las privadas son más caras, ¿no? Pero, bueno, hay becas en todas. Excelente. Y dime, ¿algún caso de éxito de utilización de design singing en Lima? Bueno, hay muchísimos casos de éxito de design singing en Lima. Por ejemplo, las empresas que fabrican este cemento vieron que uno de los principales problemas que tenían era que se vendía el cemento en bolsas de 20 kilos, ¿no es cierto? Y que ese era, digamos, el producto estrella, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que, en base a cuando hablaban los pequeños constructores, pues, muchas veces no necesitaban comprar tal cantidad de cemento y desarrollaron un nuevo producto de bolsas menores de 3 kilos, ¿no? Esto fue muy exitoso y hoy en día es el producto estrella, o sea, desbancó a la bolsa de 20 kilos estas presentaciones más pequeñas. Fíjense que simplemente conversando con los usuarios, viendo cuál es la problemática y proponiendo, pues, evidentemente, solución, ¿no? Ahora, hay que tomar en consideración que el tema de design singing, pues, básicamente, se aprende haciendo, ¿no? Si hubiésemos tenido las herramientas como para poder trabajar en grupo, quizás el tiempo, etc., tranquilamente, pues, hubiésemos podido aquí con todos los participantes, pues, hacer grupos, que cada grupo decida un reto y cada reto, pues, analizarlo y poner una solución y hacer un prototipo, etc., que es la manera que se desarrolla ese tipo de talleres que quizás en algún momento, pues, se pueda ya proponer, hacer ya, este, de una manera, este, ya más práctica, ¿no? Porque una cosa es la teoría, como lo hemos, este, narrado en este caso, y otra cosa, pues, muy distinta, pues, es ya ponerlo en práctica, ¿no? Sí, José, sí, pues, eso es lo que pensábamos, pero ahora también, pues, no ciertas, este, ¿cómo se llama? Retos técnicos, ¿no?, de última hora. Sí. No, claro, para la próxima seguramente vamos a coordinar. Sí, sí, con todo gusto se puede proponer ya, este, hacerlo, yo, en todo caso, con Zoom, si lo hacen en plataforma Zoom, sí, ahí no hay ningún problema para armar los grupos y para hacerlo de alguna manera, pues, este, práctica, ¿no? Porque a veces es como que yo te enseño a nadar, este, hablándote, ¿no? No, no, mientras no te tires al agua, no, no vas a aprender a nadar. Claro, no, excelente, 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 agradecemos siempre tu, tu iniciativa y, ¿no?, tu profesionalismo al respecto, ¿no?, este, Josécito, este, y dime, ¿hay alguna otra metodología que pueda combinarse con Design Thinking? Sí, está Visual Thinking, que es una metodología que trabaja todo en base a gráficos, es decir, este, se proponen también soluciones, también trabajando con grupos, pero en lugar ya de, este, hacer las cosas, pues, por escrito, ¿no?, como es en Design Thinking, el Visual Thinking más bien ya es todo con, este, dibujos, con escenas, con gráficos, que es una variante, pero que también ayuda mucho a la creatividad, a la propuesta de soluciones, ¿no?, con Visual Thinking, ¿no?, con Visual Thinking. para, para, digamos, este, cambiar su forma de pensar y proponer ideas novedosas, ¿no?, pero sí, hay varias. Listo, José, creo que allá, este, ¿no?, y te estamos castigando, ¿son las 3 de la mañana? Sí, 3 de la mañana. Sí, no, no, nada, muy bien, muchas gracias, muy bien a ustedes, encantado de haber podido participar, y con todo gusto, en cualquier momento, quizás un poquito más temprano, y lo hacemos con todo, con todo, con todo, con todo el emplácito para poder, este, apoyarlos.